¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Jessica Avellaneda, soy geóloga de la empresa Proigeo. Nosotros somos los que vamos a realizar las próximas dos perforaciones de agua. Se van a realizar al Puelche. Son perforaciones que van a tener aproximadamente entre 100 y 110 metros de profundidad. Se va a tomar agua del Puelche, no del Pampiano. ¿Qué calidad de agua hay? La calidad es buena. Se realizan justamente para mejorar la calidad de agua que hay. Van a estar aproximadamente entre 70 y 80 metros cúbicos por hora. Va a sacar cada perforación. Eso implica que estaríamos duplicando lo que se está sacando en las perforaciones actuales. Quiero aclarar una cosa que creo que es importante. Esta empresa Proigeo está instalada en Salto de hace un tiempo. Eso también es bueno porque no solamente vamos a arreglar el agua, sino vamos a tener trabajo para el pueblo de Salto. Es una empresa que hace mucho tiempo viene de afuera, con mucha experiencia en pozos de agua, tanto en Salto como en los semilleros. Así que es bueno trabajar también en un emprendimiento como este, con Proigeo, que ella es una de las propietarias, y el marido, Rodrigo, también es el propietario, que es geólogo. Así que también es un orgullo trabajar con gente de Salto en No obra para Salto. Sí, hemos hecho perforaciones en otras comunidades para agua potable. En Salto también hemos realizado perforaciones. Uno de los pozos que hicieron ellos está ubicado atrás de la citerna. Estaba el Pozo 22 y 23, me acuerdo porque tuve la oportunidad de trabajar con ellos en ese momento. También lo hicieron ellos. Así que estamos tranquilos porque es una empresa que lo que hizo en Salto lo hizo bien.